Hola, muy buenas. Grecia parece que ha encontrado, o al menos está en ello, un sistema para quitarse parte o toda la deuda que tiene con Alemania, porque rebuscando su baúl de los recuerdos, ha encontrado documentación por la cual parece ser que pueden acreditar que Alemania les debe 162.000 millones por daños cuando la invasión nazi en la Segunda Guerra Mundial. Madre mía, madre mía, como esto se puede acreditar, como esto vaya adelante, ya me veo a todos los países europeos rebuscando ahí en su propio baúl de los recuerdos intentando encontrar documentación para hacer lo mismo que está haciendo Grecia. Como esto sea verdad, Alemania se va a cagar. Madre mía de mi vida. Los españoles lo vamos a tener un poquito más difícil porque, quitando los desperfectos que pueden haber hecho los alemanes cuando se cogen esos pedos a destiempo, los alemanes borrachuzos, no todos, los que vienen a la costa española en verano, pues los destrozos esos que hacen, yo que sé, cuando se les va un poco la bola. Quitando eso yo no veo ninguna deuda. Hombre, si tiramos mucho el hilo en la época de Felipe II, en el siglo XVI, pues a lo mejor sí podemos encontrar que los banqueros alemanes eran quienes daban crédito, unos de los que daban crédito a Felipe II para que pudiera mantener la hegemonía de su imperio, para mantener que la milicia estaba allí batiéndose el cobre en Flandes y tal y el dinero que venía de América ni siquiera pasaba por aquí iba directamente a los banqueros alemanes. Si encontráramos alguna cláusula abusiva en aquellos contratos de crédito puede ser que con los intereses encontráramos algún resquicio por el que colara, que Alemania nos devolviera algo, pero si no lo veo muy difícil. Aunque ya te digo yo que me veo a Rajoy alegando este tipo de cosas y alegando además que los españoles desde la época de Felipe II vivimos por encima de nuestras propias posibilidades y estamos ahora pagando las consecuencias de aquellos polvos estos lobos. Señoras y señores, no lo sé. En aquella época sí que había una cosa que iba mejor que ahora, que era el medio ambiente. Por lo demás estamos ya casi, casi, casi a punto de llegar al mismo estado de bienestar que tenían en el siglo XVI. Pero bueno, hoy tenemos aquí el testimonio de una persona que pertenece a un movimiento social que está intentando llevar a cabo algunas iniciativas para que España, para que el paro, este paro atroz que nos está atenazando y que se está veniendo encima de este país como si fuera una losa, se palíe de alguna manera. Este movimiento social está intentando llevar a cabo algunas iniciativas y ahora mismo nos las va a desvelar este miembro de este movimiento. Hola, muy buenas. Muchas gracias por atendernos. Hola, buenas. Bueno, ¿qué iniciativas están ustedes llevando a cabo o qué iniciativas quieren llevar a cabo para intentar que el paro se solucione de alguna manera en este país? Bueno, aún no la hemos llevado a cabo, pero estamos perfilando algo que puede ser muy importante. Yo me encuentro ahora mismo en Berlín, a donde he venido para inspeccionar el terreno y ver si encuentro gente que quiera colaborar con nosotros y dar alojamiento a españoles en sus casas. ¿Pero para qué? No lo entiendo. Pues porque vamos a intentar traer a Alemania los 6 millones de parados para que se empadronen aquí y una vez empadronados se apunten a las listas del paro alemán y se va a traer a la Merkel. A ver qué tal le sienta y a ver si se autopide en austeridad. Bueno, por lo menos parece una medida o una postura por lo menos original. Esperemos que tenga usted mucha suerte. Hombre, costar va a costar, ¿no? Porque de momento solo llevamos 15 personas que han dicho que sí a alojar españoles en sus casas para que puedan empadronarse y tenemos que llegar a los 6 millones de personas. Pero vamos, que no cejamos. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias y espero que tengan ustedes mucha suerte en esta iniciativa. Gracias. Hasta luego. Ya para finalizar me gustaría decir unas palabras de despedida, pero antes me gustaría decir adiós. Y también quiero dedicar una bellísima canción al señor Floriano que cuando fueron hechas públicas las cifras últimas del paro, estos 6 millones 202 mil y pico españolitos, dijo que no teníamos que dejarnos cegar por las cifras. Yo le voy a dedicar a una canción muy bonita que dice así. No tienes que darme cuenta que no te las he pedido. Quien va por el mundo a tienta, lleva los rumbos perdidos. Dios me clavará en los ojos y alfileres de cristal. Y se me ha olvidado, pero el final es precioso, ¿eh? precioso, precioso. Y es muy bonito. Y me lo sabía, ¿eh? Me lo sabía. ¡Gracias!